Una de las cosas las cuales muchas personas saben y muchas otras no, es que la primera temporada de Clash Runs of Elite como tal no fue una temporada digna en términos de adaptación de lo que fue la novela ligera. A esto me refiero a que la primera temporada no adaptó de una buena forma el material original. Esto como dije, hay muchos que lo saben, más los que leían las novelas ligeras en ese momento, pero hay muchos otros que no lo saben y es por esto que en este video les voy a estar hablando un poco sobre esto, pero no me voy a centrar mucho en las diferencias entre la novela ligera y la primera temporada porque realmente hubieron un montón, se la estaré poniendo ahora en pantalla, pero para que tengan una idea cambiaron no solo la historia como tal, sino que también cambiaron actitudes de personaje, personajes que debían aparecer luego, terminaron apareciendo antes, entre muchas otras cosas que hizo que para los fans esta adaptación de la primera temporada no fue una adaptación que muchos quedaran conforme. Y el problema principal de esto, por lo cual los años pasan y no se sabe nada sobre una próxima temporada de este anime, no es ni más ni menos que por esta misma razón. Así que como digo en este video vamos a ver un poco sobre esta primera temporada y hablar un poco de qué sucedió con Classroom of the Elite. Para comenzar, como había mencionado, no voy a explicar de forma detallada todas las cosas que se saltaron porque como digo, entre las cosas que se saltaron y las cosas que no fueron igual al material original quedaría un video extremadamente largo y de eso no quiero hacer específicamente el video. En este video quiero hablar un poco más del por qué pasó esto, cuál sería el futuro en temas de adaptación a anime que le queda a esta novela. En el tema de por qué a este anime le sucedió esto o por qué lo adaptaron de esta manera, hay múltiples teorías. Una es que desde el principio nunca se pensó hacer otra temporada, por lo tanto cambiaron esas cosas de la historia para que quedara un final que parecía abierto, pero en realidad, como dije en un anterior video, su objetivo era aumentar las ventas de la novela ligera. Esto obviamente aquellos que hayan primero visto el anime y luego se hayan ido a ver la novela ligera, se habrán dado cuenta de todas las cosas que el anime se pasó de largo. Otra hipótesis de la cual también es un tema más de mercado es que se hicieron dos historias diferentes para que en el caso de seguir la historia de lo que fue el anime, esta fuera una historia original, por lo tanto, sería más probable que aquellos que lean las novelas de igual forma miraran el anime, aunque suene muy común en Japón, los estudios tienen esa manía de pensar de quienes leen el material original no van a ver el anime, por más que este sea adaptado tal cual del manga. Por mi parte entiendo que haya personas que no les gusten ver animes que son calcados del manga, pero a mí por mi parte no me molesta, pero esto es algo que como digo en Japón está bastante en discusión y es una de las razones por la cual puede que esta primera temporada haya sido así, para luego sacar en un futuro una segunda con una historia completamente original que cambiara todo lo de la novela ligera. Lo más probable es que si esta era una opción, con todos los fracasos que ha pasado a ser, los que han hecho historias originales, ya sea el caso de Neverland u otros animes, que han intentado desviarse del manga, seguramente el estudio se arrepintió de esta idea y decidió solamente dejar el anime con su primera temporada y con ese final tan raro. Como digo, hay diversas hipótesis y estas no son las únicas dos, muchas tienen que ver con el tema de la economía y de cuánto puede llegar a vender este anime, porque obviamente el anime es una industria y lo que busca es vender antes que la satisfacción del consumidor. Por mi parte, como dije en otro video, para mí la teoría o la hipótesis más acertada de esto es que el anime solamente salió para promocionar las novelas y que nunca se pensó en un principio darle otra oportunidad u otra temporada y ahora creo que para aquellos que no hayan leído la novela ligera, les habrá quedado más claro el por qué en ese video yo decía que era un anime el cual solamente salió para promocionar sus novelas y no para tener más temporadas. Ojo, también decir que esto no cambia mi opinión, que en un futuro sí que pueda salir otra temporada de este anime. Hay casos de anime en los cuales tienen una primera temporada de este estilo que se desvíen un poco del material original, pero ya luego tienen una segunda temporada que vuelven a enganchar con este material original y terminan siendo un éxito. Tal vez no son muchos los casos, pero existen y el caso de Clash Runners de Elite no sería la excepción. Pero creo que para muchos la opción más viable de esto no es hacer una segunda temporada que de forma forzosa, porque a diferencia de un manga, el tema de la adaptación de las novelas ligeras como he mencionado en el anterior video es bastante más complejo. No solo por la gran cantidad de material que contienen las novelas ligeras, sino que también por el tema de que las novelas ligeras profundizan mucho en cosas que el anime no tiene tiempo de profundizar ya sea por la cantidad de episodios o por la duración de los mismos. Es por eso que si hiciera una segunda temporada que intentara volver al material original sería extremadamente complicado para el estudio. Por lo tanto, la mejor opción para este anime sería hacerle un reboot a la primera temporada. Es decir, empezar una primera temporada de cero adaptando tal cual lo que es el material de las novelas pero al pie de la letra. Esto es algo que claramente no suele suceder seguido en todas las adaptaciones de novelas. Siempre se salta en alguna que otra cosa pero no en todas las adaptaciones de novelas pasa lo que le pasó a Clash Rummos de Elite. Es por eso que la opción más viable para darle en todo caso otra temporada si se quisiera o si se quisiera adaptar todo el material que queda en las novelas ligeras es empezar de cero con probablemente otro estudio ya que el estudio que animó la primera temporada no creo que acepte que lo que hizo no fue una buena decisión por lo tanto probablemente otro estudio se tendría que encargar de animar una temporada de este anime y ya luego de que terminen de animar una temporada tal cual ahí sí ver si gustó para sacar otra temporada del anime. Si se preguntan por qué en todos estos años que han pasado y en todos estos años los cuales las ventas de esta novela ligera no han parado de subir por qué no han sacado nada nuevo del proyecto y esto porque como lo mencioné el estudio el cual hizo la primera temporada realmente lo más probable es que se haya desligado completamente del proyecto a pesar de que el anime como tal no tuvo horribles críticas o malas críticas el estudio sabe muy bien lo que hizo y no van a querer quemarse la cabeza para intentar volver a la historia original o sea lo que quieran hacer en otra temporada. La opción más viable para todos y más real es que otro estudio agarre este proyecto. El problema claro está es que los años pasan y todavía no tenemos un cuándo será esto. Pero eso ya es otro tema. En este video solamente como dije quería aclararles tanto para aquellos que no supieran sobre este problema que tenía este anime como para aquellos que sabían que este anime tenía ese problema en la adaptación y querían saber el por qué en tantos tiempos no se ha hablado nada de este anime. No olviden suscribirse si les gustó el video dejar un like y un comentario opinando sobre qué estudio creen que podría adaptar una próxima temporada de este anime. Y por favor no comenten Mappa porque parece que a día de hoy por los comentarios que veo en la mayoría de redes sociales parece que Mappa quiere adueñarse del anime en general y hacer adaptaciones a todo lo que esté vivo. Y yo por mi parte no creo que este anime sea para que Mappa lo adapte sino que pienso en otros estudios. Y recordemos que a día de hoy hay muchos estudios nuevos que están surgiendo que parece que no pero están viendo varios animes en detenimiento porque saben que a muchos les darán grandes ganancias. Así que como digo espero que les haya gustado mucho este video. No olviden también entrar en el Discord. Nos vemos en el próximo video. Un saludo y adiós.